El geloidea de Asturias, en el año 2020, lleva por título Agua y Caliza, el cars del macizo de la Sovia, en Cueva Huerta. Antes de nada, deberíamos de saber dos cosas. En primer lugar, ¿qué son las calizas?, ¿cómo se forman y por qué existen tantas en Asturias?, para lo cual es necesario conocer un poco la historia geológica de nuestra región. La segunda pregunta es, ¿qué les ocurre a las calizas cuando ocupan áreas emergidas para que sufran calcificación? Respondiendo a la primera cuestión, podemos decir que las calizas son rocas sedimentarias que se originan en mares y lagos de climas cálidos por la precipitación de carbonato cálcico a partir de procesos químicos o biológicos. A lo largo de la historia geológica de Asturias, se han registrado abundantes episodios en los que se formaron rocas carbonatadas, casi siempre por la acción de los seres vivos. Unas veces, estas rocas se generaron gracias a construcciones coralinas, en otras ocasiones a la acumulación de conchas y caparazones de organismos marinos bentónicos y, en otras muchas ocasiones, debido a la actividad biológica de algas y bacterias que fijan el carbonato cálcico en el fondo de ese mar. En el centro de Asturias, la mayor parte de las rocas que afloran son de la era paleozoica. Durante la mayor parte de cuya era, concretamente entre unos 540 y 360 millones de años, nuestra región formaba parte del margen continental del antiguo continente de Guaduguara. Dentro de esta era, en lo que sería el periodo devónico, es decir, entre unos 420 y 360 millones de años, el clima que reinaba aquí, el clima existente, era un clima tropical, lo que favoreció que en el fondo de ese mar cálido se depositasen unidades de sedimentos carbonatados de cientos de metros de espesor. Como por ejemplo, aquí vemos en el mapa geológico de la región de Teberga, las formaciones rañeces y monilio. Son dos unidades de calizas carbonatadas de edad devónica, pues que evocan un poco la existencia de ese clima tropical aquí en esta región. Más tarde, ya en el periodo calorífero, entre 360 y 300 millones de años, es decir, al final del paleozoico, Guaduguara, este continente sobre el cual nos encontrábamos, colisionó contra otro que existía al oeste, contra el continente de la Urrusia. Denominamos así a un continente que estaba formado por la unión de otros dos antiguos continentes que quizá os suenen un poco más, la Urentia y Báltica. Pues bien, la colisión entre Guaduguara y la Urrusia levantó la antigua cordillera Barisca. El relieve generado por esa cordillera, por la colisión de esos dos continentes, se comenzó ahora a desarrollar por el oeste, de la actual península ibérica. Es decir, los primeros relieves se levantarían, pues allá, por Galicia y por el occidente de Asturias, mientras que en la parte central y oriental de Asturias se instalaban cuencas sedimentarias en las que se depositaban los materiales que iban siendo erosionados en esos jóvenes relieves que se estaban creando. Ejemplos de estos depósitos son las formaciones en Emiliano, las capas del puerto de Ventana, que afloran en la región de Teberga, donde no llegaban esos aportes terrígenos y también, de nuevo, gracias a ese clima tropical que reinaba en nuestra región, proliferaron las calizas. Aquí, de nuevo en el mapa, se puede observar la gran área ocupada por las formaciones Barcaliente y Valde-Teja que representan los principales depósitos carbonatados del carbonífero. Al final del periodo carbonífero, todas las rocas descritas fueron alcanzadas por la deformación asociada a la cordillera Barisca e incorporadas a la misma durante un limitado periodo de tiempo, ya que en el Pérmico, es decir, hace unos 300 millones de años, se inició un periodo de extensión cortical que, más tarde, ya en el Cretácico, fueron de nuevo devueltas al fondo del mar. Respondiendo a la segunda cuestión, debemos de tener en cuenta que, en tiempos más recientes, es decir, durante el Cenozoico o el Terciario, como queráis decirlo, entre aproximadamente 40 y 15 millones de años, bueno, pues esto, como veis, geológicamente fue hace relativamente poco tiempo, La convergencia entre las placas eurasiática y africana, y nosotros, la península ibérica, formaba parte de esa placa africana, dio lugar a la cordillera cantábrica, que es la responsable del actual relieve. Esta nueva orogenia produjo el levantamiento del fondo marino, de forma que todas esas rocas paleozoicas anteriormente descritas, pasaron a formar parte de estos nuevos relieves. Desde que se inició el levantamiento de las montañas cantábricas, estas han sido modeladas por la acción de variados procesos geológicos externos, casi siempre dependientes del clima. Estos procesos, por ejemplo, son aquellos relacionados con los glaciales, con los ríos, con la dinámica de las laderas, y por supuesto, ¿cómo no?, por el CARS. Por lo tanto, la pregunta que corresponde es contestar a esto, ¿qué es el CARS? Para responder, debemos de señalar en primer lugar que las calizas son erosionadas por la acción del agua de lluvia que, en presencia de CO2, disuelve el carbonato cálcico que forma las calizas, provocando de esta forma el desarrollo de cavidades y de diversas formas del modelado superficial. Vamos a ver algunos ejemplos de estas evidencias de disolución. A través de las discontinuidades existentes en las calizas, el agua penetra en su interior y la disuelve, generando una gran variedad de cavidades de diferentes morfologías, tales como simas, galerías o cañones. Aquí, en este esquema 3D de coagüerta, se pueden ver algunas de estas cavidades, que en conjunto, si os fijáis, casi siempre tienen, en general, un desarrollo preferentemente horizontal. Aquí tenéis una imagen preciosa de estas cavidades. El agua, cuando penetra en ellas, saturada en bicarbonato, produce la precipitación de carbonato cálcico, generando lo que conocemos como espelotemas, que son formas de diferentes tipos, como pueden ser coladas, estalactitas o estalagmitas. Esta imagen corresponde a una parte interna en la propia cueva huerta. Por otro lado, en superficie, abunda lo que se conocen como lapiaces, que son acanaladuras en la roca debido a la disolución producida por el agua. Es lo que los montañeros conocen como canalizos. También, en zonas superficiales, es frecuente encontrarse con lo que se conocen como dolinas o polges y polges, que son depresiones producidas, generalmente, por la subsidencia o por el colapso de cavidades existentes en el sustrato. Aquí tenéis esta imagen del macizo de la sovia, aquí en Teberga, donde la parte de arriba, como veis, está llena de estas depresiones. También, el efecto del agua produce que, cuando se forman valles, estos no tienen el típico perfil en V, sino que son cañones y desfiladeros profundos con paredes verticales o subverticales. Algo que, bueno, pues en Asturias estamos muy acostumbrados a ver. La Sierra de la Sovia, aquí en Teberga, está constituida por calizas de las formaciones Barcaliente y Valdeteja, donde el desarrollo del CARS es espectacular. Coahuerta es la mayor cavidad explorada en este macizo. Se sitúa al sur del mismo, al sur del macizo de la Sovia, y en ella se han reconocido más de 23 kilómetros de conductos cársticos. El agua del río Páramo, que sería el que circula al lado de donde se sitúa Coahuerta, se infiltra en la cueva por el sur, cerca de la localidad de Páramo, de la localidad del mismo nombre, en el contacto entre las capas del puerto de Ventana y la formación Valdeteja. Ese agua circula subterráneamente a lo largo de casi 2,5 kilómetros y de nuevo sale al exterior por el norte en el contacto entre las formaciones Valdeteja y San Emiliano. El desnivel salvado por el agua a lo largo de todo ese trayecto, desde el punto de filtración hasta la surgencia, es de aproximadamente 280 metros. Para ilustrar todo esto, se proponen en este geodía hacer seis paradas, todas ellas situadas en el entorno de Coahuerta. En la primera parada se puede observar las rutitas y areniscas de la formación San Emiliano. Estas rocas son rocas impermeables y los terrenos que ocupan generalmente dan lugar a relieves típicos con valles en forma de V. Esta sería la segunda parada donde se puede observar el contraste existente en el paisaje. Así, al sur, en las rutitas de la formación San Emiliano, que están cubiertas por bosques y por pastos, los valles presentan la típica forma de V. Sin embargo, al norte, cuando el río atraviesa las calizas, concretamente las calizas de la formación Valdeteja, el valle se convierte en un camión de paredes verticales y desnudas de vegetación. La tercera parada, siempre acercándonos hacia la cueva, en ella se observa una falla subvertical que corta a otra fractura con poca inclinación. En la intersección entre ambas fracturas se reconoce la apertura de una cavidad kárstica que posteriormente fue rellena por coladas, que son espelotemas de forma laminar, tal y como se observa aquí en la fotografía. La falla subvertical conserva lo que se conoce como espejo de falla, que corresponde a una lámina de calcita que ha crecido durante el movimiento de la falla. Las estrías que se observan en ese espejo de falla indican la dirección del movimiento de la falla y los escalones que se observan, por ejemplo aquí, informan sobre el sentido de movimiento. Es decir, si observamos estos escalones que descienden hacia la izquierda, se puede decir que el bloque de falla sobre el cual está situado este espejo se ha movido hacia la derecha. La parada 4 ya está situada a la entrada de la cueva y en ella se observa un afloramiento de capas horizontales constituida por cantos rodados en una matriz arcilloso-arenosa. Estos conglomerados y arenas y arcillas corresponden a un depósito fluvial subterráneo como demuestra la presencia de roof pendants, o traducido al castellano podríamos decir colgantes de techo. Estos colgantes de techo, si os fijáis, están situados sobre ese depósito de conglomerados. ¿Qué ocurría? Pues el agua circulaba por ese conducto cárstico en la parte de arriba de ese conducto cárstico, en el techo, producía erosión formando los roof pendants, mientras que el agua cargada por sedimentos los depositaba y los dejaba en el fondo de ese conducto subterráneo. En el momento del depósito de estos conglomerados en superficie, el río Páramo circulaba a mayor cota, aunque posteriormente se fue encajando, erosionando y cortando, por lo tanto, lateralmente la cueva. En esta fotografía se ve muy bien cómo esta pared formada por el encajamiento del río Páramo este corta las diferentes cavidades formadas en Cueva Huerta. Asimismo, se observa que el actual curso fluvial se ha abierto paso a través de las calizas pasando a ser subterráneo en los 250 últimos metros. También desde este mismo lugar, desde la entrada de la propia Cueva Huerta, mirando hacia el norte, se pudo observar una gran avalancha de rocas posterior al encajamiento del río que tapó el valle. La propia avalancha pudo ser la causa del desvío del río Páramo hacia el interior de la cueva. El interior de la cueva destaca por su gran volumen, pudiendo observarse salas de varias decenas de metros de altura y esperotemas de gran tamaño. Para terminar, puede decirse que la cueva comenzó a desarrollarse antes de tallarse el actual relieve, puede que hace algunos millones de años. Sin embargo, la única adaptación de edad absoluta disponible hasta el momento fue realizada sobre un espeleotema con el método uranio-torio e indica una edad mínima de 192.000 años, es decir, del peristoceno inferior. Aunque ya digo que probablemente la cueva tenga bastante más tiempo que esto. En fin, esto es todo. Esperemos que en el año 2021 podamos ir todos al campo para contemplar sobre el terreno este magnífico macizo cárstico. Hasta entonces, muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.